La madre india, ¿no? Ay, sí. Esos tiempos, ¿no? Pero antes de la madre india, ¿por qué no? Ahí está la imagen de Augusto contigo, mírate. Has adelgazado un poco, hermano. Qué joven te veías en esa época. Bien como tú. Pero antes hacías lesonero. Ah, claro, porque ni en Cuba. No es que me crea acá, porque el que tiene el pelo así es de África. El que es así es de China. O sea, ni en Cuba pueden hacer el tumbao que yo hacía. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Oye, mira, negrita, aquí en Fuegos Cruzados estamos toditos para los televidentes, para hacer el agrado de todos ustedes, señores. Muy bien. Ese fue el son. Ahora viene... El coche aprendió chino, me ha dicho. No, el chino, hay que... Por eso nace el chino. No, el coche. Está en la cara, está en la cara. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya. Pero también había una madre india, ¿por favor? Sí, en el tiempo que salió Madre India, en el tiempo que salió esa película, Mamá, no me bote las muletas. Claro. ¿Cómo sería la Madre India? Esa película era media cruel. Un poquito cruel, sí. No empeñé mis muletas. Hombre y mujer, paraban a pelear. Hombre y mujer, paraban a pelear. Y tú, paraban a pelear. Yo quiero contarles que llegó Claro 3G, el futuro que soñaste en tus manos. Con tu plan postpago puedes disfrutar encima de mayor velocidad de transmisión de datos desde tu celular, laptop o PC con banda ancha móvil de Claro. Muy bien. Ya lo sabe. ¿Un comercial? Sí. Muy bien.